Entre 1980 y el año 2000, nuestro país sufrió una guerra interna donde murieron cerca de 70.000 peruanos. Hace ocho años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se encargó de investigar qué había ocurrido durante esos 20 años de violencia, presentó un informe dando cuenta de lo sucedido y dio algunas recomendaciones para reconciliar a los peruanos. Hoy se está celebrando el octavo aniversario del informe final que sucedió los 20 años de terrorismo en nuestro Perú. Definitivamente esta es una época que ningún ser humano pudo haber pasado, pero sobre todo marcó la vida de aquellas personas, de aquellos familiares que aún no encuentran justicia. En esos 20 años, mis padres lo que me han podido contar es que salían a las calles, explotaban los coches, se iba la luz, y tú no podías estar a las horas de la noche porque si no te agarraban, te podían matar. Creo que todos deberíamos conocer mucho más. Un ejemplo son mis padres, ¿no? Ellos sabían de ese momento, pero no sabían de esto, de que este momento era para recordar a aquellas personas para que se haga justicia por aquellas víctimas que fallecieron. Esta es la decisión adoptada firmemente por el gobierno del presidente Ollantumal con una política integral de reparaciones individuales y colectivas, materiales y simbólicas. Se están haciendo reparaciones, pero con esas reparaciones no se les va a dar de nuevo a sus seres queridos. Para no olvidar esto y reconciliarnos, primero debemos reconocer lo que pasó. Personalmente informo, les digo a mis amigos, a mis familiares, conversamos sobre estos temas, ¿no? Que realmente no debemos ser indiferentes y debemos reconciliarnos con aquel pasado que realmente nos avergüenza. Tenemos que entender que para ser un mejor país y lograr reconciliarnos, es necesario primero que se haga justicia con todas las víctimas de la guerra interna. Por eso es que se tiene que seguir investigando y sancionando a todos los responsables de la violación de derechos humanos durante el conflicto. Por ello, escolares de la capital se hicieron presente y alzaron su voz de protesta porque aún hay olvido. Una vez más dieron el ejemplo. Sin justicia no hay país, sin justicia no hay país, sin justicia no hay país. Sin justicia no hay país, porque un país no puede estar dominado por toda la injusticia, la corrupción. Un país somos todos. Yo creo que es muy importante que los jóvenes participen para que se den cuenta de su realidad. Me alegra ver bastantes escolares porque creo que en estos momentos es importante que los escolares tengan una activa participación ciudadana. Nosotros también tenemos un rol activo en nuestra sociedad y que tenemos que hacerlo, no simplemente porque querramos o no. Es algo que debemos hacer, es nuestro deber. Para poder cambiar a nuestro país, los nuevos jóvenes de ahora debemos prepararnos y no cometer los mismos errores que han cometido gente que ha estado en el poder. Los adolescentes se deben preparar, deben realmente saber este tema. Informar a las personas, porque hay muchas personas que cuando escuchan la palabra terrorismo se cohiben y tienen miedo. No sentirse así, cohibidos y más bien decir. Y hablar con esas personas e informarles que tienen derecho a reclamar y a pedir justicia. Me gusta asistir a este lugar porque es el único momento, el único espacio en que yo puedo recordar cómo fallecieron mis padres. Yo fui víctima de este periodo de terrorismo porque mis padres murieron inocentemente sin razón por qué, ni para qué lo hicieron. Y solo puedo decir de que nada, nada puede justificar una muerte, ni mucho menos la muerte de los seres que a mí me dieron la vida. Todavía nuestro país sigue en conflictos y ¿qué estamos esperando? Que vuelva a suceder esto para que de nuevo se den cuenta de todo lo que dejaron, de todas las muertes y desaparecidos que hasta ahora buscan justicia. El Estado se ha portado indiferente a todo esto porque ellos dicen ya, les damos plata y todo pasó, pero en realidad no es así. Por más que me den el oro del mundo, no van a devolverme a mis padres y no van a poder devolver a aquellas víctimas que hasta ahora no se encuentran. Es necesario conocer lo que pasó en los años de violencia para que no se repita. Por eso es importante que la educación en nuestro país forme a las nuevas generaciones en ciudadanos conscientes, con oportunidades para que no estén de espaldas ante lo que pasa en el país. Hoy escolares de secundaria de todo Lima estuvieron reunidos en APRODE donde se han comprometido a impulsar la inclusión de un curso de derechos humanos en la currícula escolar. Un aplauso por eso. En el colegio nos tratan de informar todo lo posible porque es un hecho que como a todos los peruanos debe interesarnos, ¿no? Porque nosotros debemos hacer conciencia para que esto no se repita. Primero debemos tomar conciencia, conciencia como peruanos y que tanto acá como la costa, la sierra y la selva, todos somos iguales. Me gustaría venir todos los años a esta actividad. ¿Por qué? Porque quiero que mucha gente y sobre todo los adolescentes miren esto y se animen. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser indiferentes ante esta situación. Es hora que autoridades, adultos y no adultos, entendamos que para sentirnos orgullosos de ser peruanos no debemos ser indiferentes ni recurrir a la violencia. El diálogo, el respeto, la inclusión social deben ser lo más importantes en una sociedad que busca sanar heridas del pasado. Esperamos nos podamos reconciliar y garantizar así un mejor futuro para la nueva generación que ya está empezando a actuar. No debemos de recurrir a la violencia para llegar a un acuerdo y nada justifica una muerte. No esperen de que a ustedes les pase algo así para que recién tomen conciencia de todo lo peligroso que puede ser un desacuerdo o un conflicto como el que sucedió. Sin justicia no hay país, sin justicia no hay país.